Y así, te puedo olvidar, puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero. Puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor traicionero. Si alguien te pregunta, que pa' donde me di, diles que me fui, sin saber siquiera, para donde ir, voy a caminar, voy a nadar. Para ver si así, para ver si así, te puedo, te puedo olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!